Hola una vez más hermosas, hoy les voy a mostrar algunos bonitos diseños de blusas con mangas abombadas, abullonadas y mangas gigot. Estas blusas aparte de ser muy bonitas salen fuera de lo común y las puedes llevar puestas ya sea con una falda, unos shorts o unos jeans. Hay muchos diseños de blusas con diferentes tipos de manga, como las blusas con mangas de volante, mangas tipo campana, farol, manga globo y muchas más. Puedes encontrar estas blusas en diferentes colores, texturas, tipos de telas y estampados. También puedes armar tu propio outfit con una de estas blusas, ya sea para ir a una ocasión especial o para ir al lugar que tú desees. ¡Gracias! 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 Bueno hermosas, esto ha sido todo por hoy, gracias por quedarte hasta el final del video y si te gustó por favor regálame un like. Un abrazo, chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.